Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, ¿vale? En el que estamos otra vez con Juan, como dije, que íbamos a jugar 2 contra 2 Que por fin Juan es nivel 11 y puede jugar el 2 contra 2 Juan Hola, muy buenos días Espero que se lo escuche en el vídeo Porque estamos con lo que viene siendo hablando por el videojuego, ¿vale? Vamos a darle, le echamos dos partidillas y eso, lo que dé tiempo Perfecto Pues 2 contra 2, como su nombre indica, son 2 jugadores contra 2 jugadores, ¿vale? Y a Juan no se lo he dicho, pero en este juego Juan no utilizas tu arma, ¿vale? Juan Juan, ¿me escuchas? Ponte el micro, te escucho, te escucho Vale, sí, 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 te escucho, ¿me escuchas? Sí, te escucho Perfecto, empezamos la partida, que lo que te he dicho, lo que pasa es que se ha cortado, ¿eh? Que no te dan tu arma, ¿cómo te das cuenta? Es verdad Hostia, ¿cómo se va la faro? Porque son armas súper aleatorias Sí, cuando mueres te las cambian o algo así Básicamente Vale Hostia, que me has matado, loco Por detrás Hostia, es que las faro, las faro, no sé, que es falso como me he matado Cuando veas el vídeo vas a ver lo falso, con lo falso que me ha matado Perfecto Pero hay uno ahí abajo Vale, y el otro, y el otro estaba por arriba Ahí está Ahí estaba Dado cuenta, ¿no? De que estaba ahí Vale, la faro se me da como súper mal, tío O sea, la he cogido y... No, o sea, nunca he utilizado la faro Yo por lo menos he metado a uno Casi me revienta con el bazooka Dime que no muera ¡Oh! 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 ¿Quién lo ha hecho? ¿Tú? Yo Buenísimo, bro Bueno, creo que me ha dado asistencia Creo que la kill te la ha dado a ti Sí, sí, sí Pero por eso, en plan, me ponían a 100 y me he quedado como ¡Cuidado! Había una mina trampa ahí Tira por centro, tira por centro Que te va a poner el punto Vale, cogemos el punto Ganamos Bueno, hemos ganado Me ha matado, pero hemos ganado Uno, uno A ver qué arma nos dan ahora La AK-47 Bueno, se acabó Ya está ¿Qué pasa? Que a veces se me da bien Y a veces no me cago Con todo que me matan Con esta mira no se me da bien ¿Qué me da? ¿Dónde está? Muerto Vale Vale No, tío, el otro No pasa nada Venga Solo vamos uno Madre mía Madre mía, que asco Madre mía, que asco No, dos Uno Venga Lo he visto a lo lejos, tío Me puedo disparar Y la precisión No sé qué me ha pasado Que me han reventado, tío No, sí, la precisión Bueno, la precisión con este arma La precisión con este arma no es muy buena Que se tira Se me movía un montonazo Sí, sí, sí No, hombre, no, tío Tío, es que vamos Qué asco El AK-47 con esta mira Tío, yo no puedo con esta mira Yo juego con la mira avanzada En plan con la que Hostia, ¿otra vez la faro? Oye, he jugado muchísimas veces este modo No se repiten las armas No se deberían repetir Muero, muero, muero No, lo he matado no sé ni cómo Es que si vamos juntos Nos pillan a lado del tirón Se me ha quedado pillado Se me ha quedado a pillar el juego Se me había quedado a pillar el juego Lo vas a ver cuando lo edita Vas a ver Flipante Me ha matado con el bazooka El cabrón Vamos ganando Muy difícil Sí, sí, sí Este arma es una mierda Buena Vete a la bandera La bandera La bandera Voy, voy, voy Ya estoy No, por atrás Hijo de puta Esto está muy jodido, tío Ya vamos a 4-1, tío Ya hay mucha diferencia Muchísima Ya tenemos que tener un golpe de suerte O sea, ya Ya nos tiene que poner un franco tirado A la jugada Está tocadísimo Ese puta nota A ver si lo encuentro Perfecto Vamos Buena Coño Bueno, qué asco Mi arma Y encima nos ponen esta mira Y encima nos ponen esta mira Muerto 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 uno Buena Buena Yo lo mato con la granada, tío Yo no Yo Enanzo la granada Y cuando la subía la he matado Vale Yo es que podía haberlo matado hace rato Lo que pasa es que no sé por qué He dejado de disparar Soy gilipollas No pasa La verdad es que a mí No me llamaban bueno en este juego A mí me agobia Eh Cuidado que hay una ahí En todos los juegos Sí, sí Vale, voy yo para arriba Voy yo para arriba Quédate todo bajo Perfecto Mierda ¿Dónde? Ya, tío Me he cargado uno Lo otro no Es que me han matado De un disparo apenas, tío Sí, sí, sí Es que esa arma Como te pillé Esa arma Hostia, la escopeta, tío Vale Esto es súper difícil Te aviso Es súper difícil Yo voy a poner una mina trampa Perfecto Este arma es súper difícil Vale Tuya Esa ha sido tuya ¿Dónde? ¿Dónde? A la derecha A la derecha Baja eso Y te la encontrarás al lado Está ahí Justo donde apuntaba Ahí, ahí, ahí Vale, lo he visto Hostia No, me la he cagado yo solo Me la tiro yo solo Me la tiro yo solo De igual, de igual No puede ser No, ¿qué? Pero, pero Si te va dentro del punto Pero si te va dentro del punto Lo he visto, lo he visto Porque no me ha contado Hostia Es que el revólver Está muy tocho Joder, tío De un tiro a la cabeza Es que tira bueno, ¿eh? El hecho tira Hemos perdido ya Hemos perdido Oh, tío Pues bueno, chavales Vamos a echar otra partida Porque la primera No hemos tenido muchísima No hemos tenido tanta suerte ¿Vale? Es muy complicado Muy complicado, la verdad Salen jugadores de minibes Creo yo No salen jugadores del nivel de Juan Y nada A ver si tenemos suerte En la siguiente partida Y ya está Vale, yo ya te veo, ¿eh? Ya, ya, ya Vale, empezamos Este arma Vale, este arma Es la que utilizo yo En competitivo O sea, que si perdamos con este arma Es que soy retrasado Eh, vale Vamos Ahí está, la primera baja Si yo lo he dicho Si es que yo este arma Si es que yo este arma No No vivo para otro arma Es este arma o ninguna Y ahí ganas De lejos le he metido una Si, si, si Luego lo veré Si, si, si Tú lo ha Tú vas a ver mi cámara Tú vas a ver las dos cámaras Es más gracioso Vale, el tío sube por arriba Minita trampa ahí El tío va a venir para acá Está allí Joder, me han tocado a los dos, tío Uno muerto Atento No, lo tengo por atrás No te creo Me he cagado, digo Porque el hacha Lo que viene siendo Las armas de melee Son muy falsas En este juego a veces, ¿sabes? Y es como que a la edad Pero a la vez no Si, si, si Me pasa Chica, me mata No, tío Hostia, puta Vale A ver, ¿qué hago yo con la M16? La M16 no es que se mete muy bien Tengo por aquí uno Muerto muy No El tío me ha tocado Se va a ir por el punto Tiene ventaja No Es que estaba a una bala No sé por qué La vida no se me ha regenerado No tengo ni puta idea Yo estaba mirando Todo el rato la vida La vida no se me regeneraba, creo A lo mejor se me ha regenerado ¿O no? Y soy gilipollas Madre mía Vamos para allá Tío, no puedes Vaya mierda de precisión Que tiene este arma, tío Me lo dice Me lo cuenta Es como que Le da un disparo Aunque no es A la derecha, a la derecha Le da un disparo Y se te va a tomar por culo No, tío No se regenera la vida, ¿eh? No se regenera la vida ¿Por qué no se regenera la vida? ¿Qué modo de juego es este? Más hardcore Bueno Ya han perdido Este franco, tío No es el que uso Pero bueno Allí han perdido Así de claro Te lo digo No te creas, ¿eh? Ojo Y a mí me ha venido El cabrón con la pistola Me ha venido con el franco Me han remontado Hijos de puta Sí, sí Me han remontado Otra vez franco, tío A dos rondas A dos rondas Cambié de arma No Vale Este va a morir Buena Buenísima ¡Uh! Mira trampa Digo Ese es el cabrón Me ha venido otra vez por ahí Toma, mira trampa Filipollas La M4 Chavales Venga La M4 Esta es tuya Vámonos Este se me da bien Esta es la primera Y ya está Buenísima Buenísima ¿Qué ha pasado? Se me ha que pillado el juego Bueno Vamos Se me ha quedado pillado ¿Vámonos? Sí, a mí también se me ha quedado Me ha pegado un bugazo Me he quedado en plan ¿Qué? Como tú me has dicho Pienso Ya hasta ya Ya la han matado Vale Hemos vuelto a remontar Es interesante la partida Venga Me matará Y tú El hijo de puta Este No, tío ¿Qué va? ¿Pero por qué no me disparaba el arma? Escopeta Vale Esta escopeta Es una escopeta de ráfaga ¿Vale? Por si no lo sabes Vale Escopeta de ráfaga No Me ha matado por arriba El cabrón Ahí dos Me ha matado a mí Vale Pensaba que no Estás los dos ahí arriba A tu derecha Atrás Bueno, hay uno Sí, sí Esta arma es muy tocha Esta arma es muy tocha Esta tiene que ser Muy, muy, muy buena Yo voy a Vistola Es que no puedo hacer otra cosa Primero No, ha sido yo Vale Que cabrón ¿Cómo puede tener Esa escopeta ¿Qué hace? ¿Qué hace esa escopeta? Esa escopeta ¡Dios! Pero Una escopeta De cuando mata tan lejos Tío Esa escopeta A mí no me joda Esa escopeta Bueno, que me está dando con el No, me ha matado con la escopeta ¿Qué coño? Chame, esa escopeta Es de Blacos 2 Y esa escopeta En el Blacos 2 No revienta tanto, tío No revienta tanto Joder, me toco la polla, tío Dos subnormales de mierda Son dos subnormales Subo de nivel encima Juan Te escucho, te escucho Pues nada, nos hemos tenido suerte A ver, uno siempre se gana Pues nada, chavales Espero que os haya gustado nuestra manquez Nos hemos tenido suerte esta vez Si os gustó este vídeo Pues subiremos otro de 2 contra 2 Que le quedan 10 días al evento De 2 contra 2 Queda todavía mucho Así que si queréis otro vídeo como este 10 o 15 likes Venga ¿Tú qué dices, Juan? A ver, yo creo que sí puede conseguir Si la gente quiere La gente quiere, pues ya sabéis Os cogeis, os suscribís Y justamente vais a tener aquí abajo En la descripción al canal de Juan Y espero que os haya gustado el vídeo Ya está, no puedo decir otra cosa Juan, ¿tú quieres decir algo? No, nada más que nada Espero que se la hayan pasado bien Y hasta la próxima Hasta la próxima Y ya sabéis Bien likes Y otra vez Otro vídeo como este Chao Chao